Si supiéramos como sufre un pastor Cuando ve a sus ovejitas tan malheridas Y camina atrás de ellas queriendo curar sus heridas Pero ella no quiere aunque está adolorida Pero ella no quiere aunque está adolorida Y él llora, sufre, sufre Viviendo así el alivio de tu alma Si pudiéramos valorar Hoy tan siquiera Y poderle demostrar Que le amas Y que nunca, nunca más Sufra por ti Que será su alegría Y no su tristeza Que será su alegría Y no su tristeza Y él llora Sufre, sufre, pidiendo así El alivio de tu alma Y él Y él Llora Sufre, sufre, pidiendo así El alivio de tu alma Y él A todos los pastores Lo más quiero decirles Aquellas lágrimas que rodaron en el silencio de la noche Hay un Dios que las viviría a un día Y ya no tendrás que llorar Y la fe Y la fe Y en el silencio de la noche Y la fe Y la fe Y la fe Vine a adorar Al Dios de poder y en homenaje toda la gloria le daré El Dios de poder se llama Jesús Él es digno de gloria, digno de honra y de adoración Y está aquí, está aquí mi salvador Y hoy está aquí, yo lo siento en mí Él es grande, grande, Él es grande, grande Cuán grande es Él Él es grande, grande, Él es grande, grande Cuán grande es Él A Jesús yo le adoro, a Jesús yo le exalto Porque Él es grande Porque Él es grande, Él es grande, Él es grande, grande Señor, en esta noche te vine a adorar con todo mi corazón Vine a adorar al Dios de poder Y en homenaje toda la gloria le daré El Dios de poder se llama Jesús Él es digno de gloria, digno de honra y de adoración Y está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, mi salvador Y hoy está aquí, yo lo siento en mí Él es grande, grande, Él es grande, grande, cuán grande es Él Él es grande, grande, cuán grande es Él A Jesús yo le adoro, a Jesús yo le exalto Porque Él es grande, porque Él es grande, grande, cuán grande es Él A Jesús yo le adoro, a Jesús yo le exalto Porque Él es grande, Él es grande, y hoy está aquí A un viejo violín en la subasta remataba Pues no se oía postil, ofertas chicas, se escuchaba Pues no representaba en sí mismo un gran valor Por eso fue difícil encontrarle un buen posto Con pasos presurosos por la rampa se subió Era un hombre elegante que el violín solicitó Con sus manos expertas le dio justa afinación Después todos lloraron, embargados de emoción Esas manos lo tocaron y el violín se transformó Y su música divina, corazones traspasó Solo un toque de esas manos, pudo dar tal distinción Y el violín se cotizaba en gran forma y dimensión La historia del violín Tu vida misma se vea Tu vida misma se vea No ves pues que el maestro quiere a ti también tocar Me valga la expresión de esta linda ilustración Para decirle al mundo que en Jesús hay salvación Y esas manos tan benditas buscan hoy tocar tu ser Jesucristo es el maestro que te quiere hacer valer Solo un toque de esas manos, cambiará tu condición Y tu corazón que en Jesús hay salvación Y tu corazón quebrado sentirá la bendición Y tu corazón quebrado sentirá la bendición Y tu corazón quebrado sentirá la bendición Jesucristo es el maestro que en Jesús hay salvación Jesucristo es el maestro que te quiere hacer valer Y tu corazón quebrado sentirá la bendición Y tu corazón quebrado sentirá la bendición Y tu corazón quebrado sentirá la bendición Oye amigo mío, quiero saludarte, quiero hablar contigo Te traigo un mensaje que Jesús hoy mandó para ti Él murió por ti, sólo por amor para salvar tu alma Él ya venció para que tú también puedas vencer Él debe surgir en ese mundo buscando una salida Pero estás perdido, vas sin Jesucristo, sin razón para vivir Basta ya de vivir en el mundo, basta ya de vivir sin Jesús Y Jesús hoy te está llamando y te está esperando con sus brazos abiertos Él no quiere que tu alma perezca Él quiere ayudarte y darte salvación Hoy es un día especial para que vengas a Él Amigo Jesús, te ama Amigo Jesús, te ama Amigo Jesús, te ama Pero estás perdido, vas sin Jesucristo, sin razón para vivir Basta ya de vivir en el mundo, basta ya de vivir sin Jesús Y Jesús hoy te está llamando y te está esperando con sus brazos abiertos Él no quiere que tu alma perezca, Él quiere ayudarte y darte salvación Hoy es un día especial para que vengas a Él, amigo Jesús te ama Jesús te ama De aquí entre pocos días, si estamos será un milagro Ya todo se está cumpliendo, pronto Dios viene a traernos Con gran poder y gran gloria, levantará Él su pueblo Con gran poder y gran gloria, levantará Él su pueblo Razón tú tienes a veces, ser cristiano no es tan fácil Pero ya no te regreses, mejor sigamos de frente Si aquí esta vida es bonita, pero esto pronto perece Si aquí esta vida es bonita, pero esto pronto perece Al Dios del cielo le pido, que siempre yo permanezca Hay cosas que a mí me agobian Y el diablo quiere matarme No quiere que yo te cante Ayúdame a aguantarle No quiere que yo te cante Ayúdame Dios a aguantarle Razón tú tienes a veces Ser cristiano no es tan fácil Pero ya no te regreses, mejor sigamos de frente Si aquí esta vida es bonita, pero esto pronto perece Si aquí esta vida es bonita, pero esto pronto perece Si aquí esta vida es bonita, pero esto te parece Si no hay mañana para mí Me voy contento con la vida Voy a decir gracias y adiós Así será mi despedida Quise cantar, reír, llorar Con los alegres me divertía Con los tristes me entristecí Mis canciones así escribía Solo les puedo decir La vida es hecha de momentos Como un sueño se nos va La vida aquí en esta tierra No quiero decir adiós Pero tengo que marcharme Solo puedo decir gracias Dios les bendiga y hasta luego Eso no es mi decisión Es lo que mi Dios decida Muchas gracias Se llegó Mi despedida Muchas gracias Y hasta luego Que Dios les bendiga Solo les puedo decir Solo les puedo decir La vida es hecha de momentos Y como un sueño Y como un sueño se nos va La vida es hecha de momentos La vida es hecha de momentos Que Dios les bendiga Pero tengo que marcharme Pero tengo que marcharme Muchas gracias Muchas gracias Y hasta luego Se llegó Mi despedida La vida es hecha de momentos 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 Gracias. 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 Gracias.